¿Su papá son cristianos? Sí, mis padres son cristianos. ¿Y su papá es que son pastores? No, no son pastores. ¿Son hermanitos? ¿Son hermanos en la iglesia? ¿Y en qué iglesia se congrega? En Suiza, yo soy suizo. ¿En qué? Yo soy suizo en una iglesia en Suiza. ¿En Suiza? Sí. ¿Y su papá lo llevaba a la iglesia cuando usted era...? Cuando estaba niño, sí. ¿Y toda la vida lo llevaba a la iglesia? Sí. ¿Y usted a qué edad vio que se convirtió en la de vera? Porque cuando es niño, no se convierte en la de vera. Exactamente. Y esa es la cosa más importante. Con 16 años... ¿16 años? Sí, lo encontré a Dios personalmente. ¿Ya se puso a predicar? Allá poco a poco se cambió mi vida y tenía una relación viva con Dios. Antes fue más como una religión muerto y no sabía que Dios existe. Ya, pero después de 16 años, yo sabía que Dios vive. ¿De los 16 años Dios le hizo un llamado? No, antes. Antes lo recibió. Antes que entregué mi vida a Dios. ¿Antes de que entregué? Sí, fue... Es una historia un poco... Un poco largo, pero... Así fue. Antes de que tú desentregue, ya Dios... Sí. ¿Dios te le... Sí, yo tenía más o menos 5 o 6 años. ¿Sí? Cuando tenía 5 o 6 años, lo que sí vio es tener el llamado de ser misionero en América del Sur. Sí. Y después con 30 años, ya me mudé a Ecuador. ¿Y si Dios lo envió para acá? Sí. ¿Y qué tal es la experiencia con Dios? Bueno, lo mejor para todos los que están mirando el video, ya, eso es que nosotros lo necesitamos. Jesús es la clave para el cambio para tu vida. Pero tú no sufrió en el mundo. ¿Yo? Lo que otros sufrimos. En droga, en el alcoholismo, en la delincuencia. Yo creo que cada persona está sufriendo. Sí, pero... Quizás no de drogas o alcohol o cosas así, ¿no? Pero sí, pero... Pero de sentimientos, impureza, otras cosas. Creo que cada persona, odio, rencor, por eso sí o sí, cada persona lo necesita. Pero el envicio se sufre más. El envicio se sufre más. En la delincuencia, en el vicio, en el pecado. Terrible. Claro que todo el mundo tiene su problema. Pero ustedes están bendecidos. Sí. Estamos bendecidos, sí. La primera persona de Suiza, que viene acá a Ecuador, que yo conozco, a quedarse aquí. Usted ha venido a quedarse. Sí, nos quedamos aquí. Ha venido a quedarse para predicar el evangelio acá. Exactamente. O sea, oye, ¿qué profesión tiene usted? Yo soy carpintero. ¿Carpintero? Sí. Y después soy educador. Maestro. Sí, como maestro. Pedagoga. ¿Ah? Pedagoga. Pedagoga. Pero aquí no trabaja en eso. No. Solamente en la obra. Sí, soy pastor. ¿Todo el día? Todos los días, sí. Sí. ¿Usted no ha pensado tener un programa en la radio o en la televisión? No, no tenemos. Pero debe poner un programa en la radio. Sí, ¿hay la posibilidad? Porque aquí en Manarí casi no hay muchos predicadores en la radio. Ok. No hay. Sí. Hay un pastor que se llama Carlos Rodriguez. Sí, por aquí vive mi amigo. Sí. Él es el único en la televisión. ¿Usted es amigo de él? Lo conozco a él. Sí. Pero él es el único. Es el líder principal de una... Pero él es el único que predica aquí en la televisión. Nadie más. Ok. Ah, no sabía. Ok. Después, el evangelio aquí en el Manarí, del evangelio, le falta un avivamiento al evangelio. Se lo está. Un avivamiento. Pero en todo el mundo. Pero aquí más. Aquí más porque yo he estado... Yo viví en Guayaquil. Ok. He vivido en Portugal. Allá en Milagros. En la ciudad de Milagros. Allá la gente anda predicando en las calles. Aquí casi no se ve. Ah. Allá donde estoy vivo, la gente no predica en las calles. Ah. Sí, ahí también. Sí, ahí también. Pero muy pocos. No, no son muchos como aquí. Ya no son muchos. Aquí no, aquí no. Ya si no hay. Aquí yo sí predico todas las semanas, todos los sábados. Sí. Eso está muy bien. Sí, yo predico todos los sábados. Un trato de... Es que es bonito predicar el Evangelio. Exactamente. Porque eso lo cambia nuestra vida, ¿no? Ah. Esa es la clave, como dije. Es la clave para una vida diferente. Una vida libre. Y eso lo necesita Ecuador y Manaví. Sí. Ojalá que algún día ustedes pongan un programa en la radio. Es necesario, es bueno. Que la gente escuche el Evangelio a través de la voz de Jesucristo, que ha usado a un europeo aquí en el Ecuador. Y por su mujer, la hijita, la hermana, la bendecida. ¿Cómo se llama? Anya. Buena hermana Anya. Chévere. ¿Y hace qué tiempo lo conocí al pastor? Hace 12 años, 13. ¿Cómo más? ¿A conocer? 15 años, sí. Porque estaba en la iglesia. Sí, nos conocimos en la iglesia. En Alemania, sí. En Alemania. Ni siquiera es suizo. Ya yo soy suizo, mi esposa es de Alemania. Yo me mudé a Alemania cuando tenía 23 años. ¿Por ella? No. Por una escuela bíblica. Ah, ya qué. Saludos a mi hermana, que Dios lo bendiga. Sí, saludos a todos que ven el video. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Y muchos saludos. ¡Cams, Libriusse! ¡Fragale, Didi, Deutsch, Verstern! ¿Eh?